¡Suscríbete al canal! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Oh, mira eso! ¡Ahí va uno! ¡Eh, cuidado por allí! ¡Tiene un rifle! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Dios! ¡Estoy herido! ¡Ese está bien muerto! ¡Oh, mira eso! ¡Ese está bien muerto! ¡Me dieron, maldición! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Dios! ¡Estoy herido! ¡Oh, mira eso! ¡Mierda! ¡Estoy muriando aquí! ¡Hey! ¡Un turista! ¡Uno menos! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Un uniformado! ¡El maldito cayó! ¡Ahí va uno! ¡Ah, mira eso! ¡Ah, está muerto! ¡Ah, mira eso! ¡Ese está bien muerto! ¡Con humo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Esto! ¡Ah, no! ¡Ah, mira eso! ¡Ahí va uno! ¡Dios! ¡Esto ya he herido! ¡Tengo un turista! ¡Hay un turista menos! ¡Sí, seguro que no regresarán! ¡No supieron que los golpeó! ¡Ahí! ¡No выпíjó! ¡No! 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 Gracias.